Pero tenemos la oportunidad de volver a la provincia de Entre Ríos, de la mano de Cecilia Martínez, que ayer nos prometió que hoy, después de estar en Gualeguaychú, iba a estar en San José. Es cierto. Habrá cumplido. ¿Por dónde andás, Ceci? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué intoresco! Mirá qué lindo auto. Bueno, mirá qué lindo auto. Ahí llega. Lindo día se ve en San José también. Qué lindo auto. Menos viento que el que tuvimos ayer por esta zona de Marguerite. ¡Hola, Cecilia! ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¡Qué elegancia! Pero muchas gracias. Bueno, ustedes verán que un lindo día aquí en la ciudad de San José. Estamos a 350 kilómetros aproximadamente de la capital federal. Mucho para contarles. En primera instancia estamos aquí en Termas de San José. Y vamos a estar hablando de una fiesta nacional que se realiza aquí porque se están aproximando los festejos de la fiesta nacional de la colonización. Y para eso hemos citado a Viviana que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Cecilia y bienvenido a todo tu equipo de trabajo. Y gracias por estar aquí. Vamos con nosotros a la tarde. Así que, buenísimo. Contanos, Viviana, ¿de qué se trata la fiesta de la colonización que tiene ya? Bueno, nació en 1857. O sea, nuestra ciudad, la ciudad de San José, es cuna de inmigrantes, la primera colonia de inmigrantes de la provincia de Entre Ríos. Aquí llegaron en 1857 los primeros 530 inmigrantes que hicieron después que muchos otros inmigrantes eligieran Latinoamérica, especialmente en nuestro país, para venir a hacer futuro. Estos inmigrantes que la estaban pasando muy mal en Europa y que no tenían otra que buscar otros horizontes para sus hijos, para el futuro. Así que, bueno, San José fue cuna de inmigrantes, junto con Esperanza, Santa Fe, fueron las primeras colonias de inmigrantes de nuestro país. Y de aquí surgió todas las corrientes inmigratorias de nuestro país. Así que, bueno, bien merecemos tener una fiesta nacional que este año cumple 31 años. Ajá, eso te iba a decir, 31 años ya de la fiesta. Bueno, ¿qué tienen programado para esa fiesta? Bueno, vamos a estar el fin de semana largo de octubre, 7, 8 y 9. El 7 con Noche de Peñas, el 8 con la Elección de la Reina y aparte lo hacemos en multieventos donde hay microemprendimientos, donde hay exposiciones, bueno, danzas, bailes, comidas típicas. Y el día domingo, el gran desfile evocativo, que bueno, vos vas a ver aquí que yo te traje trajes antiguos, típicos de la época. Trajes suizos, franceses e italianos, justamente de la zona de donde vinieron aquellos primeros inmigrantes que fundaron San José. ¿Qué es algo de lo que estamos viendo, ese lindo atuendo que estamos viendo? Exactamente, los atuendos que lucen los chicos son trajes típicos del Cantón de Valé, de la zona del Piemonte de Italia o de Alta Saboya en Francia. Son trajes típicos que justamente nuestras familias los tienen en su poder y en el día del desfile los sacan y los lucen. Y bueno, toda la familia sanjosesina, a través de las instituciones de nuestra ciudad, hacemos la fiesta nacional de la colonización. Vos recién hablabas de varios lugares típicos que tiene esta ciudad. ¿Hay un museo también histórico, nacional? Sí, nuestra joya. No podés venir a San José y no visitar nuestro museo. El Museo Histórico Regional de la Colonia es un museo modelo a nivel país por la reserva técnica que tiene. Es reconocido también en otros países y es símbolo a nivel país de lo que es una muestra interactiva. Y sobre todo, lo más importante en nuestro museo es que todo producto de donaciones de las familias sanjosesinas, que encuentran en esta institución un lugar seguro para dejar aquellos objetos que son de gran valor a los sentimientos de los sanjosesinos. Y además, con buen acceso. Me decías hoy que es algo muy importante. Sí, nuestro museo es 100% accesible. Está distinguido por el Ministerio de Turismo de la Nación, con directrices de accesibilidad. Así que las personas con discapacidad pueden disfrutar de él, pueden pasear, pueden recorrerlo sin ningún tipo de impedimento o barrera física. Realmente hemos trabajado y nos hemos responsabilizado. Y este museo es un orgullo para nuestra ciudad que es de gestión municipal. Muy bien. Bueno, volviendo a la fiesta de la colonización, dijimos en octubre los festejos. En octubre, 7, 8 y 9, fin de largo de octubre, Entre Ríos los espera, San José mucho más. Estamos de fiesta, nuestra principal fiesta aquí en la microregión Tierra de Palmares. Así que bueno, ojalá que nos den la oportunidad de atenderlos y venir a disfrutar. Y la verdad que para nosotros es un momento muy importante porque damos a conocer nuestras raíces, nuestros orígenes. Y les rendimos honor a nuestros abuelos que soñaron con esto, con lo que tenemos nosotros, una ciudad hermosa. Viviana, muchas gracias. Es parte de lo que se puede vivir aquí, cuando decimos la ciudad de San José, aquí las termas. Pero por supuesto, como bien contaba Viviana, muchísimas cosas más que se pueden realizar aquí en esta ciudad. Veíamos ahí, bueno, los trajes típicos de parte de la historia que contaba Vivi recién. Y también contarles a ustedes, aproximadamente unos 20.000 habitantes viven en esta ciudad, que está muy cercana, como decíamos, a la capital federal. Pero son varias las ciudades de la provincia de Entre Ríos que uno puede visitar. En esta oportunidad nosotros nos llegamos a este lugar muy lindo, donde pueden ver ya en imágenes la cantidad de verdes, bueno, el sol que nos está acompañando hasta ahora. Chicos, ustedes en el piso. Muy bien, Ceci, ya vamos a volver, se nota la belleza de esas termas y vamos a conocer más historias.